El Seguro Social es una institución muy importante para la clase trabajadora. Es la institución más importante que se tiene a nivel mundial. El artículo 23 del reglamento establece que el INC lleva para cada uno de sus afiliados una cuenta individual. ¿Qué significa eso? Que desde el momento que usted entró a cotizar, el INC le da un número que es perpetuo, nunca se va a perder y entonces comienza a incorporar en su reporte o cuenta individual las semanas cotizadas. Es importante cinco cosas. Primero, de que usted la colilla, si usted no le están dando la comprobación de pago y derecho, significa que su empleador no está pagando al Seguro Social. Y usted tiene que confirmar anualmente, digamos en febrero del 2024, solicitar su reporte de semana cotizada o cuenta individual para confirmar que usted está cotizando en el año 2023. Segundo, es importante que usted debe solicitar su cuenta individual cuando ya tiene más de 40 años, 45 años, para confirmar de que todo su periodo se encuentra ahí reportado. Muchas veces el afiliado cotiza tres años, dos años y deja de cotizar. Y se olvida nunca más. Como mínimo se tiene que tener cotizado 250 semanas, que son cinco años. Esa es la meta mínima que el afiliado debe de aspirar a cumplir. ¿Por qué cinco años? Basado en cuatro artículos, el artículo 42, 44, 64, 68. Eso hace de que usted, al cumplir cinco años cotizado y deja de cotizar, deja de cotizar, conserva su derecho con carácter vitalicio a tres cosas. Si usted se fue y cotizó ya cinco años, entonces dice, yo estoy inválido. El INE le va a otorgar su pensión de invalidez, aunque usted no haya estado en Nicaragua. En los últimos cuatro años, cinco años, diez años, quince años, estaba fuera del país. Y en aquel país donde usted estaba, tuvo un accidente y entonces hubo una enfermedad y vino inválido. Usted, el derecho es imprescriptible, no prescribe nunca. Entonces usted va al INE a tramitar su pensión de invalidez. Si usted fallece, por eso su esposa, su compañera de vida, su mamá, sus hijos, deben de tener a mano su reporte de semanas cotizadas. Y antes de irse o cuando usted está aquí en Nicaragua, solicite su cuenta individual para que el familiar conozca cuántas semanas tiene cotizadas usted. Para Noticias 12, Nora González.